¡Santae! 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 ¡Muy buenas chavales! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! Hoy vamos a empezar una nueva serie, como ya habéis visto, Chantae. La mitad de un genio héroe. Ultimate Edition, por supuesto. Pues vamos a darle, es la primera vez que lo empiezo. Sí, el mando pro, por favor, gracias. Y vamos a ver las diferentes opciones que haya por ahí. Vibración, ¿vale? Perfecto. Extras. Nada. Vamos a empezar. Y... Vamos a jugar. Pues eso. Vamos a jugar en modo historia. En el color... Pues sí. Soy rojo. Y... En el slot 1. ¡Eo! Hay alguien ahí. Mmm... ¿Hola? Venga. Ya podemos andar. Ya estamos andando nosotros. Me agacho. Al principio, plataformeo puro y duro. Hacia delante, sin más. No tiene salto doble. Por ahora... Ahora mismo solo tengo... Salto. Salto a la vez. Vale, aquí entramos en las casas sin llamar ni nada. ¿Qué pasa? Uncle Mimic. ¡Oh, tío! ¿De nuevo te sientes dormido en tu taller? Uf... El doblaje es un poco irregular, ¿no? ¡Eo! Nunca antes había visto esa trampilla. Me pregunto a dónde llevará. Venga, pues vamos a verlo. Venga, seguimos bajando. ¿El fuego me quemaré? No, no me quemo. Simplemente es para iluminar. Vale. Pero vampiro o el murciélago sí se quema con el fuego. Pero... Muy bien. Pero... Yo no. Vámonos. La verdad es que tampoco nos está ayudando mucho porque no nos da nada. Simplemente... Pues se están quemando y no me hacen daño. Aunque bueno, habría que probar. ¿Qué es este lugar? ¿Sabes, tío, siquiera que esto... Es ahí abajo? Ahí va esa voz otra vez. Bienvenido, hija de los genios. ¿Quién... ¿Quién dijo eso? Quien quiera que seas, más te va a salir ahora mismo. No tengas miedo. Dijo la luz. Vamos, que no te haremos daño. Un mensajero del reino del genio. Te he convocado aquí para advertirte de un gran peligro. Muy pronto un agente de la oscuridad golpeará en el corazón de nuestro mundo. Busca corromper nuestra magia y usarla para su propio beneficio. Con nuestro poder a su disposición, este agente de la oscuridad reinará supremacía sobre todos nuestros mundos. Y nadie escapará de su ira. Oh no, esto suena serio. ¿Cómo lo paramos? Como hija de los genios, sólo tú tienes el poder de hacer esto. ¿Yo? ¿Pero cómo? Te ayudaré donde pueda. Escucha mi voz y sigue tu corazón, como has hecho siempre. Solo entonces podrán todos nuestros mundos. Salvarse. Espera, no te vayas. ¿Qué pasa con mi madre? ¿Está allí contigo? Puntos suspensivos. ¡Casi no puedo oírte! ¿Está en peligro también? Por favor, dime. Puntos suspensivos. Algo incómodo el silencio. Por favor, lo tengo que saber. No me abandones. Y me abandonó. ¿Te gustaría guardar el juego? Hombre, no hemos hecho nada pero venga, vamos a guardarlo. Chico, ahí, chico Vale Eso era un sueño loco que tuve No me he librado de cómics en la cama a partir de ahora Y ese tubo entero de helado de masa de galleta probablemente no ayudo mucho tampoco O bien Ahora estoy despierto, es hora de quedar contigo Probablemente está en su taller Hasta las rodillas de artefactos y baratijas Vale, ¿te gustaría comer? Pues ya no, la verdad Vale, pues me he guardado, venga Vale, no se... No se controles, ¿vale? Visita la tienda de artículos y disfruta personalizando tus habilidades Oye, chica, presiona X para mover El bote Vale, pues se supone Que será como un... Que será como un... No sé, será como un último algo parecido Parece que la realidad de arte está cerrada por el momento No hay gráficos relajantes para este momento Vamos al list Venga, tío, cuéntame tu vida Bueno, tío, tío Digo que he tenido el sueño más raro esta noche Y tú nomás lo puedes contar todo Pero primero Échale una mano a tu viejo tío Mimic ¿Lo harás? Por supuesto, ¿tienes algo que ver con tus intenciones más recientes? Ya lo verás Tengo un pedido pendiente de una parte mecánica Debería haber llegado hoy Envía a tu amigo Bolo a la tienda de artículos para recogerlo Pero no ha vuelto todavía Fue hace más de una hora Siempre tiene la cabeza en las nubes Ese niño ¿Te importaría recoger la parte por mí? Por supuesto que no, tío Eh, vale Pues venga Vamos a la tienda Eh, criadero de Sky Hola Vamos a entrar a ver qué hay Esta brisa fresca del océano Se siente fenomenal Pero creo que vamos a tener otro día caluroso Bueno, dije Sky ¿Has visto a Bolo? Prueba los baños Eh, los baños públicos La última vez que lo vi Iba en esa dirección Vale, pues ahora mismo me voy Baños públicos Vamos a ver Bolo ¿Qué están haciendo los baños públicos? El tío te está esperando para entregar su paquete ¿Estás en la tienda equivocada? Descelebrada Esta mujer Ella es como un ángel De cuarto de baño Oh, madre mía Esto otra vez no Déjalo ya No puedo mirar a otro lado No importa, hablaré con ella Buenos días y bienvenido a los baños públicos Un lugar donde puedes rejuvenecer tu cuerpo y espíritu Con los tranquilos sonidos y aromas del corazón duro Nudillos blandos Máxima relajación a toda velocidad Normalmente te ofrecería consejos sobre tu búsqueda Pero ahora mismo estoy intentando descubrir de dónde viene este recibo Quien sea quien vio esa estatua del bufón babeando de ahí debe haberla dejado De todos modos Si vas a la tienda de al lado, por favor, llévete este recibo contigo Vale, tienen el recibo de comprar Y recuerda, si alguna vez pierdes tu camino, ven a verme para un consejo gratis Muy bien, gracias Voy a hablar de nuevo con Bolo Oh, Bolo divina Estoy recogiendo el envío del tío Venga, vale, sí Porque tú, como lo tengas que hacer tú Tienda de artículos Venga Bienvenido a la tienda de artículos Estaremos abiertos en tan solo unos minutos Oh, vas a recoger lo de tu tío entonces Simplemente la de recibo y yo iré a buscarla por ti Claro Venga, sí Listo, el recibo de compra Vale, veamos aquí Sí Aquí está el pedido Estaba pegado Y esta caja de disco duro Vale Tienes magneto Vamos a hablar de nuevo No tengo ni idea de para qué es eso Pero conocido a tu tío debe ser algo especial Ok Venga, vamos a hablar con el tío A ver si no me temo ya un poco la historia ¿Tiene algo para mí? Sí Diste magneto Aquí está Mi man ha llegado por fin Eso significa que es hora de presumir de mi última invención Madre Oh, madre mía ¿Qué es eso tío? Algo para ayudar a defender la ciudad Yo lo llamo El dinamo ¿Veis amor? ¿Eh? Dinamo Es un artículo Del antiguo mundo Que estoy intentando Volver a montar El imán Que me trajiste va bien Aquí Como ese lo ves Una vez que esté completa Esta máquina Generará suficiente electricidad Para iluminar Scattletown Día y noche Scattletown Estará sana y salva Y consigues Relajarte por un Cambio Eso es increíble Tío ¿Cuándo estará listo? Bueno Aún falta algunos componentes Pero ya estoy terminando Luego necesito añadir un Veamos aquí Donde está mi escala de dinamo Lo tenía anoche Pero ahora no están Al mirarlo en el sótano Sótano Mi taller no tiene Claro efectivamente Pero hay una trampilla Justo en el Ahí se van Ah Un Tinkerback Ese pirata inmundo Se acaba de escapar Con mis planos No te preocupes tío Yo los Madre que ha pasado ahí Eso fue Fuego de cañón Esa explosión Vino de la calle principal Tengo que ir Se ha necesitado Está siendo atacada Necesitarás que te lleve Vamos al criadero de Skip Rápido Vale Voy aquí Perdón Skye Lo oí La calle principal Estás haciendo un ataque Te llevaría Pero ninguno de mis pájaros Es suficientemente grande Eso es inútil Inútil el que Branch Te necesito Viste para enseñarle A Chantay Nuestro nuevo truco Rau Mega Kreach Metamorphosis Madre mía Muy mía ¿Cómo hizo el Aquí? Tiene silbato Vale Para llevarlo Un silbato de aves Luego lo explicaré Espabila ya Ya Vamos Karma range Puede permanecer con ese tamaño Durante segundos Segundos Simplemente elegí una ubicación Y te dejaremos allí Vale Viajar a la calle principal Pues sí Venga Vamos a A ver No, verdad Si por lo que pueda pasar Esta es tu parada Lo he añadido a tu Subpantalla Si alguna vez necesitas Que te lleve Ve a tu subpantalla Y silba con él ¿Entendido? Vale Silbato Vale Todos los artículos Todos los artículos que acumules Se pueden encontrar aquí Si alguna vez necesitas Que te lleve Ve a tu subpantalla Y suele ser silbato ¿Entendido? Claro Ahora Ahora mira Mientras le doy a esos piratas Un poquito de justicia Con mi látigo de pelo Suspiro Ay Venga vamos No te defraudaré Yo tampoco Te defraudaré No Me refiero a que Literalmente No te dejaré caer Vete Ay Cuál es su trato Vale Pues parece que ya empieza La historia Vale Vamos La primera vez Que jugamos A este Juro ¿Vale? No me acuerdo Nada Vale Vamos A probar también Los botones Vale No se para que sirve La misma música Vale Vale Hay que ser más No pasa nada Hay muchas gemas Las gemas Servirán Para comprar Algo Vale Vale Vamos No Para que vamos No Para entrar No Sí Pues Qu Yoo No 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 Tengo que no vaya bastante el juego y yo moviendo a ver para que sirve vale, es como salto ahí, tendré que eliminar a este también porque si no no va a tirar lo que sea vale, yo ahora mismo ahí no puedo subir porque necesito algún tipo de salto doble vamos a ver me voy a tirar, me voy a tirar al agua vale, efectivamente se llama que moríamos vamos a tirar al agua vale, bueno, es el principio del juego y tenemos que probar la dinámica a ver que ocurre, que pasa si nos caemos agua, si no nos caemos en fin, probar todo vale, seguimos avanzando, no pasa nada, entonces si nos caemos o eso parecía antes o eso parecía antes lo que pasa claro, que si ya teníamos caído pues tendríamos que hacer de nuevo el circuito ya que no llegamos a salzar venga, voy para casa vamos a intentar a ver si somos capaces de conseguir la mayoría o la mayor cosas posibles y bueno, si lo pasamos 100% pues de maravilla claro vamos a guardar, esto aparece cada 5 minutos vamos a ver vale, eso salta vale, eso salta vale eh ya se engancha ya se ha enganchado bueno, a ver si se quiere enganchar vamos a ver que pasa a ver, ahí se ha enganchado y ahí, ahora se ha enganchado por fin ha vencido de algo vamos a ver si podemos no sé no sé cómo llegar ahí vamos a ver si llegamos de alguna manera vale, pues ahora mismo es imposible según veo vale bueno, dejamos el soy pendiente para ver qué pasa vale sí, vamos a dejarlo pendiente porque ahora mismo ahora mismo es imposible vamos a necesitar una segunda vuelta con un segundo salto o algo parecido pero con mi óptica es la primera vez no sabemos qué habilidades vamos a recibir ni nada igual que ahí hay 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 unas cajitas que tampoco sabemos para qué van a servir no sabemos a qué sirve pero bueno esperamos y vamos a ir viendo a lo largo del juego esperemos que que podamos ir descubriendo para qué sirven las cosas vale aquí cojo muchas cositas y nos vamos vamos a ir vale vale dame corazones que los voy a necesitar porque quizás por aquí venga ahora un boss vale arriba hay cosas ahora mismo bien hay más corazones aquí no aquí no aquí no sé para qué sirven eso la verdad ahora mismo quizás para nada venga guardamos de nuevo todos los piratas son tinkerbat lo que significa que la persona detrás de este ataque debe ser ya me lo imaginaba toc toc llama mis reina de los siete mares si quieres de vuelta tu viejo truco ya veo no parece muy contento de verme lo importa yo tengo corrido por esto ¿Estás buscando esto? ¡Lárgame, tío! ¡Devuelve eso! Cualquiera que sean los secretos que este plano contiene, los quiero. ¿De qué otra manera puedo tomar el lugar que me corresponde como líder de tierra y mar? Ahora Partateo sufre el poder de mi prisma orgánico cuasi-octaédrico tinkerluido oceánico crucero opcional. ¡Madre mía, loco! ¿Poco toco? ¡No lo llames así! ¡Qué bueno, joder! ¡Hombres! ¡Prepárate para luchar! Démosle a esa mucosa un entrenamiento adecuado. ¡Qué bueno, tío! Tinker Slug. Que no le digas poco toco. Y ahí hay algún lugar, o alguna barra en la que yo pueda ver. en la que yo pueda ver vale quiero una barra en la que yo pueda ver la vida que le queda a este señor que sería genial uff tremendo pero el paso me ha pegado que suerte vale, parece que he listo bueno, tres veces las combinaciones hemos reventado ahí al pobre dog entreganos planos de esquibut así que has conseguido ir por delante pero solo estás posponiendo mi inevitable victoria tienes planos del dinamo otra vez enano muévelo torpe y no vuelvas y no vuelvas ya os digo ya os digo hay zona que no hemos podido visitar porque porque parece que necesitamos habilidades diferentes hija de los genios bienvenida al reino de los genios toma esta transformación y ve hacia la luz vale vamos a ver que nos da bueno tienes danza de monos muy bien usa este poder para escalar por las paredes presiona x para dance vale vale vamos a ver oh que bueno muy bien vale, pues ya 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 antes bailábamos bueno, no sabemos para qué servía pero el baile son bailes de diferentes habilidades y bueno comentar varias cosillas en principio el juego está chulo está muy chulo los gráficos son muy buenos a mi los arcades me encantan ocurren varias cosas el sustitulo ahora lo termino de explicar y dices que ricky navegó después de eso ella me dio la funda lo siento tío hay ahí mira la parte positiva nadie salió herido y tú conseguiste devolver los planos bien estás despedido hola ¿otra vez? si la calle principal está en ruina y los piratas aún están corriendo despavoridos por toda la ciudad así que voy a poner un anuncio para el nuevo genio guardián como que pueda deshacerse de estos piratas para siempre muchos medios genios vigilando la ciudad estos días uno de ellos está obligado a querer una traslado a una ciudad costera alquiler gratis visitas al mar increíble olor a pescada negociable solicítalo hoy ¿nunca ha tenido alquiler gratis? va ignóralo se lo olvidará una vez dinamo que esté terminado si tú lo dices tío de hecho yo debería volver al trabajo ahora mismo porque no ves si alguien en la ciudad necesita ayuda de acuerdo buena suerte tío estoy ready to go si alguien me necesita vamos a hablar con el tío vale nada le voy a dar al star puedo utilizar el pito vale vamos a hablar con un par de ellos a ver si hay algo interesante danza de viento podrías moverte mucho más rápido compra una en la tienda de artículos bueno vamos a ver vamos a ver parece que ya vi la galería porque no he hecho la mitad eh cuando te convierte en mono la comida en tu estómago se convierte en comida de mono también jajaja que buena pregunta joder el criadero de sky vamos a ver baño público lo quiero tienda de artículos vamos a ver le tiene de artículos existe y a ver quién es mi gaseer fue destruida por una tormenta de nera ya hace mucho vale vamos a ver si podemos comprar algo de tienda de artículos para guardar vale llena completamente la salud y magia vamos a ver si hay algún tipo de eh danza de desplazamiento baile para transportarte a zonas anteriormente visitadas dentro de un mundo vale hace falta 200 champú increíblemente incrementa el daño cruzado por tu cabello no incrementa la velocidad con la que agitas tu cabello vale armadura vikini reduce el daño que sufres a la mitad vale eso es interesante reduce la magia que consume la mitad vale incrementa la velocidad de danza de transformación vale vamos a comprar el metro no realiza una rápida maniobra para evadir ataques enemigos vale vamos a comprarla también no sabemos si no puede hacer falta de atraer la gema y corazones cercanos o esto es muy bueno vale super atraer 75 vale un escudo que absorbe cierto proyectiles causa maquia vale convoco una nube para que caiga rayos o enemigos perfecto vale pues ahora mismo eh también hemos visto todo y bueno digo si hice más vale gracias por comprar a ti y por venir vamos a hablar con todos segurete hablar con todos frecuentemente sabemos mucho de los secretos de vale una vez que hayas aprendido como nadar no podrás ayudar si no quieres si no querer tomar una chapuzón en cualquier lugar donde haya agua ¿quién la ha traído chica de ahí? está tan quieta vale vamos a ver qué le pasa vamos a ver primero la galería de arte vamos a hablar con la chica y vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí vale qué pasa aquí qué horror perdí las 10 llaves de la galería mientras estaba viajando por el mundo ya que no tienes trabajo qué tal si vas a buscarla por mí vale pues bueno ya la buscaré vamos a intentar la buscar y encontrar todas vamos a hablar con la chica de nuevo yuuu eso es terrible alguien que me ayude por favor todas las jóvenes doncellas de mi pueblo han desaparecido he oído que un genio guardián vivía en esta ciudad no debe de ser ella por favor ayudar a mi pueblo venga le voy a dar a ayudar venga le voy a dar a ayudar aquí tienes un mapa para mermite falls tiene el mapa de mermite falls necesitará por allí ir rápido antes de que más jóvenes doncellas desaparezcan y por qué bailes no entiendo vale bueno pues vamos a guardarlo y vamos a farmear un poquito como no que puede venir que maravilla todo el farmeo que se haga bueno es bueno bueno pues vamos a dejarlo aquí en principio el juego muy interesante lo que si os iba a comentar que el doblaje a español es un poco palabras bien esta es la cosa complicada muchas veces para leer y no sabe uno si lo lee bien o lo lee mal porque el género lo tiene un poco cambia de T pero bueno el juego por ahora está bastante interesante vamos a intentar conseguir el 100% pero en principio vamos a dejar el primer gameplay aquí y conforme vayamos ganando habilidades quizás vayamos vayamos echando un vistacillo atrás así que nada espero que os haya gustado darle al like compartir suscribiros y todas esas cositas y hasta la próxima